Bueno, muy buenos días a todos. Primero que todo, gracias a ustedes por haber aceptado esta invitación que les hemos formulado en la mañana de hoy. Para poder compartir con ustedes y con el país entero, con los padres de familia, cómo hemos nosotros avanzado en este proceso de negociación, de concertación que venimos adelantando con FECODE, con su comité ejecutivo por parte del Ministerio de Educación. No solamente desde hace algunas semanas, sino desde hace ya varios meses. Quiero decirles que en el día de ayer, después de una jornada de trabajo muy, muy intensa, llegamos a unos acuerdos muy importantes, muy positivos, muy favorables para los maestros de Colombia, porque van a permitir mejorar sus condiciones de calidad de vida, sus condiciones económicas, sus condiciones en términos de salud y, por supuesto, todo ello, incidir en el mejoramiento de la calidad de la educación. ¿A qué acuerdos llegamos nosotros en el día de ayer? Llegamos a unos acuerdos que nos van a permitir, en primer lugar, mejorar las condiciones de salud de los maestros. En segundo lugar, acuerdos que nos van a permitir mejorar las condiciones económicas de nuestros maestros, gracias a un programa de nivelación salarial que fue aprobado. Convinimos también mejorar y fortalecer las condiciones de evaluación de nuestros docentes, que nos va a permitir y contribuir a seguir avanzando en ese gran propósito nacional que tenemos, de mejorar la calidad de la educación. Y convenimos también trabajar aún más intensamente para llegar más recursos para nuestro sistema educativo, en beneficio de los niños y de los jóvenes de Colombia. Pues bien, hoy con mucha extrañeza amanecemos con que FECODE, o por lo menos su comité directivo, pues no ha reconocido estos acuerdos a los cuales hemos llegado en el día de ayer. Y yo lo único que le quiero decir al país es que hemos venido trabajando incesantemente durante estos tres años y medio de gobierno por mejorar las condiciones en términos de calidad de vida de nuestros maestros. Muchos colegios iniciaron clases en Bogotá y no tenían la orden de la Secretaría Distrital sobre el evento del paro. ¿A qué se le va a decir a la Secretaría de todo el país? Bueno, obviamente la instrucción que tienen las Secretarías de Educación, no solamente ahora, sino de siempre, es que hay que garantizarles a todos los niños y jóvenes de Colombia el derecho legítimo, el derecho fundamental a la educación, a todos los niños y jóvenes de nuestro país. El derecho a la educación de nuestros niños prevalece, está por encima de cualquier otro derecho que se pueda atender en el país, inclusive el derecho a la movilización. Ello no quiere decir que si los maestros deciden movilizarlo, por supuesto no lo puedan hacer, es un derecho que les asiste, pero por encima de ello está el derecho a garantizar la educación y la continuidad en la prestación del servicio educativo a nivel nacional. Quiero decirles que esta mañana madrugamos muy temprano, hicimos una ronda por las diferentes Secretarías de Educación y en términos generales hay una total normalidad en la prestación del servicio educativo a nivel nacional. Y yo en esto quiero darle las gracias a nuestros maestros, a nuestros rectores que están cumpliendo con su deber, con su vocación, están cumpliendo con su trabajo y con la obligación de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios educativos a los niños y jóvenes de nuestro país. Entonces el llamado a nuestros maestros es que sigan trabajando, como lo han hecho siempre, porque el deber y la obligación que tienen es precisamente garantizar ese derecho fundamental para que todos los niños y jóvenes del país puedan tener acceso a una educación y educación de calidad. Ministra, dice usted que recibió con sorpresa a qué acuerdos se han llegado ayer, qué fue lo que se dialogó en la mesa, entonces por qué se dice hoy otra cosa por parte de FECODE. Bueno, pues realmente es algo que no entendemos y no encontramos explicaciones, porque lo que yo sí les puedo garantizar es que nos fuimos a dormir anoche con un acuerdo convenido, conjuntamente entre la Comisión Negociadora de FECODE y el Ministerio de Educación Nacional. Y acuerdo en cuatro puntos. Acuerdo, un primer acuerdo que permite o va a permitir mejorar la calidad en la prestación del servicio de salud. Un segundo acuerdo que va a permitir mejorar las condiciones económicas de nuestros maestros, porque se inicia todo un proceso de mejoramiento y de nivelación salarial para los maestros del país. Un tercer acuerdo donde se fortalece el sistema de evaluación de nuestros maestros en el país, se moderniza, vamos a tener un sistema mucho más integral, mucho más comprensivo, que nos va a permitir en última lo que buscamos, tener una mejor calidad de la educación en nuestro país. Y el cuarto acuerdo al cual habíamos llegado es que íbamos a seguir trabajando para lograr conseguir más recursos para nuestro sistema educativo. O sea, para usted hay un acuerdo, como gobierno hay un acuerdo, ellos, usted dice que se pararon ayer, digamos, llegando a ese acuerdo y aceptando esos acuerdos, pero exactamente hablemos punto por punto, por ejemplo, del problema de salud. Nosotros conocemos una historia de una profesora que lleva dos años buscando una cita que tiene graves problemas de salud y no ha podido acceder al sistema de salud. En el problema de salud, ¿ustedes a qué acuerdos llegaron y qué es lo que ellos dicen, por lo cual hoy sigue en paro? Bueno, en el tema de salud lo que convenimos y acordamos fue seguir fortaleciendo todos los mecanismos administrativos y financieros y jurídicos que nos permitan a nosotros garantizarle una mejor calidad en la prestación de los servicios médicos asistenciales a los maestros y a sus familias. ¿Qué hemos venido haciendo? Por primera vez se han contratado unas auditorías médico asistenciales que están verificando y están auditando la calidad de la prestación de los servicios médicos a los maestros y a sus familias. Ya sabemos exactamente en qué regiones hay problemas y hemos hecho causa común, inclusive con FECODE y con la fiduciaria y con los veedores y con las entidades territoriales y hemos viajado a más de 37 regiones en todo Colombia para hacerle seguimiento a la calidad de la prestación de los servicios por parte de las instituciones prestadoras del servicio de salud. Hemos incluso sancionado ya a varios prestadores de salud y ya están advertidos y ya tienen un ultimátum. Después de tres sanciones de carácter administrativo, a algunos de los prestadores procederemos entonces a caducarles el contrato, a rescindirles unilateralmente el contrato de acuerdo con lo que prevé precisamente el contrato suscrito con ellos. Entonces nos comprometimos a seguir trabajando intensamente para ir superando esos problemas que de hecho todavía existen y subsisten en algunas regiones en materia de prestación del servicio de salud. Y ahí la fiduciaria y la previsora pues tiene un papel que jugar muy muy importante, incluso en días pasados se realizó una reunión entre la previsora, el FOMAC y también FECODE con el Ministerio de Hacienda donde se combinieron una serie de acciones que se van a fortalecer para garantizar el mejoramiento en la calidad del servicio de la salud. Entonces, la verdad, ¿cuál fue la propuesta de ustedes? Bueno, fue una apuesta, realmente la propuesta fue una propuesta muy muy positiva a la cual llegamos y hubo acuerdo en la misma. Es un proceso de nivelación que se inicia en este año a partir del primero de junio y también cobija el año próximo, el año 2015. Y para ello entonces hemos nosotros reservado unos recursos del Sistema General de Participaciones de Educación para conformar una bolsa por valor de más de 210 mil millones de pesos con los cuales pues iniciaremos este proceso de nivelación salarial de nuestros maestros y de nuestros directivos docentes a nivel nacional. Realmente esto es lo que demuestra una vez más es el compromiso de este gobierno por mejorar las condiciones económicas de nuestros maestros. No se les olvide que fue este gobierno quien estableció la prima de servicios. Era un anhelo que tenían nuestros maestros por más de 20 años. Eran los únicos servidores oficiales que no tenían la prima de servicios. Y a partir de este año ya se empieza a pagar. Para este año hemos allegado más de 200 mil millones de pesos para pagar la prima de servicios del año 2014 y a partir del año 2015 el valor que hemos reservado para el pago de la prima supera los 400 mil millones de pesos. Esto que demuestra la voluntad total que ha tenido este gobierno de mejorar las condiciones económicas. Y algo adicional, por primera vez después de más de 10 años de tener nuestros maestros y nuestros administrativos, tener una serie de deudas que no se les habían pagado, de homologaciones que no se les habían pagado, pues bien, entre el año pasado y este año ya hemos pagado más de 280 mil millones de pesos en estos procesos de homologación, de nivelación, pago de deudas de los maestros que se tenían desde hace muchísimo tiempo. Y hay en curso otros 500 mil millones de pesos que están en proceso de viabilizarlos para proceder al pago de esas deudas pendientes que se tenían con nuestros maestros desde hace más de 10 años. Ello que demuestra la total voluntad, la total disposición que ha tenido este ministerio para con el magisterio, para mejorarles las condiciones de calidad de vida de nuestros maestros. Y la total apertura que hemos tenido durante estos tres años y medio de gobierno para ir avanzando en los diferentes procesos de negociación y en los acuerdos que hemos venido suscribiendo, que hemos venido cumpliendo a cabalidad. ¿Y cuantos a la evaluación, ministra? Bueno, con respecto al tema de la evaluación, quiero darle la tranquilidad al país que ni se va a acabar la evaluación en el país, ni que se va a suspender la evaluación en el país. Todos sabemos que la evaluación es absolutamente vital si queremos mejorar y transformar la calidad de la educación en Colombia y tener la educación que se merecen los niños y los jóvenes de nuestro país. Pues bien, convenimos entonces que no íbamos nosotros a suspender la evaluación en Colombia. Este año la aplicaremos como está convenido y como está convenido para el año 2014. Y para el año 2015 convenimos con FECODE crear una mesa técnica, un comité entre el FECODE y el ministerio para evaluar cómo deberemos nosotros hacer la evaluación hasta el futuro. cómo la debemos fortalecer, cómo la debemos modernizar, cómo hacerla mucho más integral, cómo hacerla multidimensional, cómo hacer que esa evaluación considere muchos otros factores que inciden en el mejoramiento de la calidad de la educación de nuestros estudiantes y en el aprendizaje de nuestros niños y de nuestros jóvenes. que es en última lo que nos interesa, cómo hacer para que esa evaluación nos dé información aún más valiosa sobre el tipo de capacitación que requieren nuestros maestros para poder cerrar esas brechas que puedan tener y así nuestros estudiantes mejores aprendizajes. Llegamos a ese acuerdo y pues por supuesto, como les digo, el balance que yo puedo hacer es que todos los acuerdos a los cuales llegamos en el día de ayer son tremendamente positivos, tanto para los maestros como para el futuro de la educación y el mejoramiento de la calidad de la educación en nuestro país. Por último, ya para terminar, quiero decirles que como siempre las puertas están abiertas, este gobierno se ha caracterizado por tener una actitud absolutamente abierta, dialogante, participativa, respetuosa y eso es lo que hemos hecho y hemos dado precisamente muestras de ello a lo largo de más de tres años y medio de esta administración. Ese es el talante del gobierno y de este Ministerio de Educación. De manera que las puertas seguirán abiertas y el llamado, insisto, para terminar es a los maestros y maestras de Colombia para que sigan con ese amor que los ha caracterizado prestando el servicio educativo en nuestro país para que los niños y los jóvenes no se vayan a ver afectados por suspensión del servicio educativo. Los niños los necesitan, los padres de familia también necesitan que sus niños sean atendidos y que se les dé la prestación del servicio educativo. Y yo tengo mucha fe, yo confío en los maestros y maestras de nuestro país y yo sé que van a cumplir y que no van a ser inferiores a esta solicitud, a esta demanda y a la obligación que tienen, por supuesto, de garantizar la prestación del servicio educativo a todos los niños y jóvenes de Colombia. Es importante. ¿Usted piensa en época de elecciones, usted piensa que entonces Pecodo, después de llegar a los aportes que usted dice que llegaron, se pararon simplemente porque hay un problema con las elecciones en este momento? Bueno, yo lo único que le puedo afirmar frente a ese tema es que el Ministerio de Educación no trabaja sobre la base de cálculos electorales. Esas conclusiones a las cuales ustedes pueden estar llegando, pues son conclusiones de ustedes y les tendrían que hacer esa pregunta a ustedes directamente a Pecodo y a sus dirigentes. Lo único que nosotros hemos hecho desde el Ministerio es trabajar de manera absolutamente responsable, decidida y entregada por mejorar las condiciones de la educación en nuestro país. Eso es lo que se merecen los niños y los jóvenes de Colombia. Las demás consideraciones o cálculos políticos que se puedan tener o se puedan estar haciendo no son competencia del Ministerio, sino que habrá que preguntársela a Pecodo. Bueno, el llamado que yo le hago a los padres de familia es que por favor lleven a sus hijos al colegio donde estudian, porque nosotros tenemos la obligación, el sistema educativo tiene la obligación legal de garantizarles el derecho fundamental a la educación. Es que la educación es un derecho fundamental, insisto, ello no quiere decir que si hay maestros que quieren movilizarse, pues no lo puedan hacer, también es un derecho que les asiste, pero ello no puede entorpecer ni torpedear la prestación de los servicios educativos a nivel nacional.